En Colombia no hay nada como unas clases de baile popular para levantar la moral en medio de la cuarentena. Las están dando en plena calle tres veces al día efectivos de la Policía Nacional en el marco de una campaña bautizada Somos Uno, Somos Todos. El agente Johnny Pico es instructor de zumbar. Como una manera de combatir todo lo que es las problemáticas que hay en los hogares, como la intolerancia, como esta misma desesperación de llevar tantos días encerrados. Y asimismo promocionamos lo que es la salud física y mental de cada uno de los ciudadanos que son beneficiados con esta actividad. Y los vecinos están encantados, eso sí, tendrán zumba para rato, ya que se ha extendido el aislamiento obligatorio hasta el próximo 27 de abril. Las autoridades tratan de contener al máximo la propagación de la pandemia, que hasta el miércoles había dejado 55 fallecidos en Colombia y 2.054 personas infectadas. La mayoría de los casos se han dado en Bogotá, donde el ejército, apoyado por varias ONG, ha acudido en auxilio de algunos barrios aislados. Los soldados reparten provisiones puerta a puerta en una zona empobrecida donde mucha gente se ganaba la vida en la calle o tenía empleos precarios que han perdido con la crisis. ¿Qué parte del ejército? Muchas gracias. Aprovecha. Muchas gracias. Mucha ayuda porque la verdad estaba sin nada de trabajo y sin plata y sin mercado. El gobierno también está enviando dinero a familias vulnerables. La ayuda, de unos 40 euros, ya ha llegado a casi la mitad de los 3 millones de hogares que contempla el plan gubernamental.